José Eber Arango Marín, Secretario de Educación en el municipio de Guadalajara de Buga. A propósito de estos 449 años, ¿cuál es el balance que nos puede dar de lo que ha hecho esta Secretaría y va a ser en este año que queda de gestión del alcalde Julián Latorre? Bueno, mire, en el trabajo transversal que tenemos, yo fui Secretario de Turismo y Desarrollo Económico hasta el año pasado, que me pasan a educación. Trabajamos mucho con el ministerio, hicimos la señalética de Buga, trabajamos en los proyectos con la red de pueblos patrimonio. Es muy importante ese proceso que ha tenido Buga, Buga se ha consolidado turísticamente, pero desde el punto de vista de educación también ya hemos logrado algunos avances. Mire, somos segundo en el ranking de las pruebas a ver de las instituciones educativas y los muchachos bugueños ya están sacando la cara por la ciudad y somos segundo en el Valle del Cauca. Buga ha ido asimilando todo este proceso de desarrollo en toda la parte, digamos, social, educativa y turística. Allí es donde nos hemos consolidado y ese es el balance que puedo dar de avances en este cuatrenio de la Buga renovada del señor alcalde Julián Andrés Latorre Herrera. ¿Cuál va a ser la programación de la Secretaría de Educación en esta celebración durante el mes de marzo de los 449 años? Nosotros vamos a elegir el equipo de docentes de toda la ETCP de Buga, hicimos un concurso del afiche del bicentenario. Estamos en ese proceso, vamos a elegirlo en el marco de los 449 años, unidos a cultura y turismo y allí vamos a elegir cuál va a ser el mejor afiche. Se unieron profesores y alumnos para desarrollar. Un gran concurso pues de... Un gran concurso del mejor afiche para el bicentenario, para celebrar el bicentenario de Guadalajara de Uga. Acuerden que tenemos una historia muy bonita desde 1819 cuando se hizo la Batalla de San Juanito y que cerró la parte sur, ¿cierto?, de la independencia de nuestro país con la Batalla de San Juanito. Ahí vamos a trabajar bastante, estamos unidos con la Universidad del Valle, las instituciones educativas y la cátedra de Historia para poder hacer un gran desarrollo en el proceso educativo de esta... en este cumpleaños de Guadalajara de Uga. ¿Y a nivel educativo habrá, lógicamente, una obra que quedará para la historia también en el municipio de Uga? Sí, estamos trabajando en editar un libro, el cual nos quedará de todo el proceso de formación docente y allí vamos a dejarle a Uga este año, con relación a sus 449 años, un documento y será de parte de la Secretaría, con mucho gusto, para Uga y Valle del Cauca. SER TV, la revista SER Emprendedor, es presente en Uga en sus 449 años de vida municipalista con el Secretario de Educación Municipal.